de la ciudad de San Andernosu. Buenas noches. Este domingo la administración departamental dio inicio a la segunda versión del festival de la santandereanidad con un desfile al ritmo de tamboras, liras, música y bailes típicos de la región. A continuación otros hechos importantes del día en el minuto a minuto de Santander nos. Son las siete y media de la mañana y hasta ahora se conocen detalles de este acto inaugural que contó con la participación de mil seiscientos artistas y dieciocho comparsas en representación de la cultura del departamento. El gobierno de Santander nos une realizó un homenaje a la identidad y tradición del territorio mostrando sus potenciales turísticos, gastronómicos y tradiciones culturales. Por eso queremos en esta semana exaltar el orgullo santandereano, el buen momento que vive Santander y ya institucionalizar este festival de la santandereanidad que es reclamar lo que nos corresponde en la historia de Colombia es mi independencia. El desfile de comparsas fue protagonizado por niños, jóvenes y adultos mayores que le mostraron a Colombia y el mundo el orgullo de ser santandereanos. En donde unimos a todos los municipios en una fiesta cultural y esta la mejor muestra de como nuestro departamento cada vez más se vuelve un destino turístico. Estos son los espacios que como santandereanos nos permiten integrarnos como regiones, como provincias y que bueno que en la capital se den estos espacios donde la diversidad santandereana se hace presente. Son las 8 y 45 de la mañana y hasta ahora en las instalaciones del Palacio Amarillo se llevó a cabo consejo directivo del Centro Cultural del Oriente. En esta reunión se presentó la renuncia de la directora administrativa y financiera del Centro Cultural del Oriente, Tatiana Gómez, y se presentó a la que asumirá este cargo la doctora María Camila Rueda. Se hizo la proposición de darle oportunidad a la gente que ha dedicado su profesionalismo, sus calidades y cualidades a una entidad de nombrar y contratar a la doctora Camila Rueda Alvarado, quien se venía desempeñando como asesora jurídica del Centro Cultural del Oriente. Igualmente se entregó un balance de las acciones adelantadas hasta la fecha en este Centro Cultural. Me siento una persona apta para cumplir este cargo, me siento una persona preparada y espero no defraudar al consejo directivo y poder darle manejo a la corporación. El gobernador Didi Artavera Amado recibió la bandera y escudo del departamento con sus siete estrellas, luego de que se lograra conformar las siete provincias del departamento. Son las 9 y 15 de la mañana y hasta ahora se conocen detalles de la entrega oficial de los símbolos patrios a los alcaldes de las siete provincias. La bandera ahora cuenta con siete estrellas en honor a las siete provincias administrativas y de planificación de Santander. Podemos decir con orgullo que somos una raza independista, una raza líder, una raza emprendedora y eso lo demuestra el buen momento que vive Santander. Con esta nueva reestructuración del diseño provincial del departamento permitirá tener una mayor organización de acuerdo a las condiciones geográficas y de desarrollo económico. Felicitar al gobernador, al doctor Didi Artavera y a la asamblea departamental por tomar esta decisión de legalizar las siete provincias administrativas del departamento de Santander. Eso nos permite pues tener unas provincias mejor organizadas de acuerdo a su identidad cultural y al desarrollo económico. Son las 11 y 11 de la mañana y hasta ahora se conocen detalles del desarrollo del primer torbellinódromo en el municipio de Girón, iniciativa cultural de la gobernación de Santander. En la celebración del Festival de la Santanderianidad, propios nacionales y extranjeros también disfrutaron de las distintas presentaciones al ritmo del torbellino, baile folclórico representativo de la región. A través del torbellino, a través de la guabina, a través de nuestro triple, que es lo que nos ha congregado en esta tarde. Por eso mi reconocimiento a cada uno de los grupos musicales que han llegado hasta aquí. La tarima del Coliseo de Ciudadela Villamil de Girón fue el escenario principal para hacerle un homenaje al torbellino de los dos Santanderes, Boyacá y Cundinamarca. El torbellino es uno de los aires más tradicionales en nuestro departamento, en donde está toda esa esencia campesina que forjó la historia de Santander. Yo llevo 17 años dirigiendo el grupo de danza Mancumbé y en mis 17 años es la primera vez que nos hacen este honor. Es mirar la cultura y darle un plus uno a. Recuerde nuestra cita de lunes a viernes a esta hora por el Canal TRO para conocer los detalles minuto a minuto de lo que pasa en nuestro departamento. Vamos adelante porque Santander nos une.